Hola, muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados, integrando a las cinco carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, hoy con la gente de la Licenciatura en Relaciones Laborales. Vamos a estar hablando de un tema que obviamente nos ronda por estos días, que es el deporte ligado a las relaciones laborales. Y vamos a hablar de cuando el deporte se convierte en un trabajo, o mejor dicho, los que trabajan en el ámbito deportivo profesional. Así que vamos a estar hablando de toda esta relación laboral de los trabajadores en actividad deportiva y todo lo que atañe a este tema. Obviamente, en un ratito voy a estar presentando a nuestros invitados, como siempre, de carácter nacional e internacional, pero antes saludo a todo el equipo que hace integrados domingo a domingo. Angélica Álvarez, Diana García, Mariela de la Voz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoni en la edición y puesta al aire. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad a la Secretaría de Medios, que hace posible que ya estemos 11 años con vos en el aire de integrados. Como siempre te digo, integrados lo haces vos, que estás del otro lado, nos vas sugiriendo temáticas, vas comentando. Así que nuestras redes, como siempre, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados.ru. Y en YouTube, nuestro canal, nos buscas como Conversaciones Integradas, un blam, cuando quieras, on demand, como a mí me gusta decir, cuando tengas ganas repetido, miras un ratito, seguís, ahí te los tenés en formato audiovisual para que conozcas a nuestros invitados y, como siempre, tengas acceso a toda la temática, a material de apoyo y a los currículum completos de nuestros invitados. Dicho todo esto, saludo, como siempre, que hablamos de Relaciones Laborales a Marcelo Chaer, ya es costumbre, abogado y coordinador de la Licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Florencia, buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a todos nuestros oyentes. Este es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y más en esta ocasión, que la verdad, déjame decir que me parece un hallazgo muy interesante, muy digno de destacar. Está en miras, teniendo en ciernes el inicio del Mundial de Qatar, bueno, que todas las carreras del departamento nos aboquemos a temática vinculada con el deporte, en nuestro caso con el deporte profesional, por supuesto, me parece realmente digno de destacar. Sí, totalmente, Marcelo. Como decís, porque además es interesante encontrar también esto, ¿no? Como todas las actividades de nuestra vida cotidiana, o incluso aquellas que generalmente desde el prejuicio ligamos únicamente al entretenimiento, tienen allí su pata en las relaciones laborales, ¿eh? Y vaya si las hay en el deporte. Ahora lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir diciendo en un ratito. Y ya que estamos hablando en términos deportivos con la selección de invitados que tenemos hoy, me parece que vamos a tener una muestra muy interesante de todos los temas, de los diversos temas que pueden estar vinculados, por un lado, con el deporte, pero obviamente teniendo como nexo las relaciones laborales. Así que yo creo que va a ser un programa muy interesante. Totalmente. Bueno, vamos a ir recibiendo a nuestros invitados, como bien lo decías recién. Vamos a estar desde España con Lourdes López Cumbre. Ella es doctora en Derecho, máster en Asesoría Laboral y Fiscal y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con estancias en la Universidad de Nanterre y París, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Colombia de Nueva York. Es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria. Es autora de monografías, obras individuales, capítulos de obras colectivas, artículos en revistas indexadas y ediciones en lengua extranjera y es autora de La Libertad Sindical en el Fútbol Profesional y un placer recibirte hoy. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes desde España. Es un placer para mí estar con todos vosotros, con los oyentes, con estos queridos colegas de los que tanto voy a aprender. Y permitidme también que os diga que os felicito porque 11 temporadas es síntoma y manifestación de éxito y por lo tanto la consolidación de este programa hace de él un espacio de prestigio en el que me honra mucho participar en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Lourdes, por tus palabras. Vamos a recibir desde Colombia a Elías Alberto Bedoya Marrugo, es doctor en investigación y docencia por el Centro Panamericano de Estudios Superiores, magíster en sistemas integrados de gestión por la Universidad de Viña del Mar, especialista en gestión de calidad y auditoría en salud y especialista en salud ocupacional por la Universidad de Cartagena. Es investigador asociado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, coordinador de investigación del programa de tecnología en seguridad y higiene ocupacional en la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, espero que esté bien dicho así, en Cartagena, y es coautor de Accidente de Trabajo en el Fútbol, Contexto Colombiano. Un placer recibirte, Elías. Muy bienvenido. Muchísimas gracias por esta maravillosa bienvenida. Antes que nada, pues, también felicitarles por esa trayectoria exitosa de la divulgación y de la comunicación en línea con todo lo que tiene que ver con la universidad y con la divulgación del conocimiento. Bastante honrado y contento de poder interactuar con este panel tan excelente y con tan buenas referencias. De igual manera, acá en Colombia, pues, los brazos abiertos para todos ustedes y con muchos deseos de seguir en esta formación académica y en el desarrollo de la investigación en la línea que nos ocupa. Muchísimas gracias. Gracias, Elías. Un placer recibirte. Desde Chile le damos la bienvenida a Oscar Fuentes Márquez. Es magíster en Derecho Privado por la Universidad de Chile, máster docente y coordinador en el programa iberoamericano de Derecho del Deporte de la Universidad Lleida y candidato a doctor en Derecho Deportivo en la misma universidad en España. Es juez en el Tribunal Deportivo de Panamá, exsecretario ejecutivo de la Asociación de Fútbol Profesional y es asesor de entidades deportivas nacionales e internacionales. Oscar, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. También suscribir y sumarme a las felicitaciones de Lourdes y de Elías. Realmente, cuando se generan estos espacios académicos de conversación, en lo que a nosotros nos gusta, no solamente hay que estar, sino que además impulsarlo y promoverlo. Así que los felicito también por la motivación y por el tiempo que llevan en esta situación. Así es que muy contento. Además, me encuentro con compañeros como Ricardo, que es extraordinario académico en esta materia. Y bueno, conociendo compañeros nuevos como Elías, Lourdes, Marcelo, que seguramente nos vamos a entretener hoy día. Lástima que no vamos al Mundial como ustedes, Marcelo, pero Elías también tampoco va a ir. Pero bueno, nos sumaremos siendo hincha de Argentina como siempre. Bien, bien. Ojalá, ojalá que sí. Gracias. Ahora en unos minutitos nos ponemos a conversar y recibimos desde Argentina, desde nuestro lugar, Ricardo Freganavia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, diplomado en Derecho del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Abogacía por la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte. Es titular de la Cátera de Derecho del Deporte de la Universidad Abierta Interamericana. Profesional del Derecho con especialización en Derecho Deportivo. Asesor legal de federaciones, clubes, agentes y deportistas. Abogado litigante en la justicia ordinaria en instancias federativas y ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Expositor de varios congresos internacionales, nacionales y jornadas en Derecho Deportivo. Es autor de la reglamentación de FIFA sometida al control de legalidad de la justicia ordinaria nacional y es un placer para nosotros tenerte hoy en Integrados. Ricardo, bienvenido. Hola, buenos días Florencia, el equipo y los compañeros de la mesa. La verdad que conozcarnos, conocemos el tiempo y tiene un beneficio enorme en esta materia. Y ahora escuchando los antecedentes de Lourdes, Elías, la verdad que un gusto. Y son temas de accidentes por un lado y el sindical por el otro que está muy poquito desarrollado y estudiado en materia de las relaciones laborales de los deportistas. Así que para mí en este instante es un descubrimiento y un placer el poder compartir esta mesa y Marcelo también acá coordinando académicamente el evento, ¿no? Y bueno, y felicitar al programa, ¿no? 11 años, mamá mía. Hay que sostener audiencia y, digamos, nivel para sostener tanto tiempo. Así que felicitaciones. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias Ricardo. Bueno, y este tiempo que llevamos con ustedes y con nuestros oyentes en antena y ahora por conversaciones integradas también tiene que ver con la calidad de los invitados y con todo el conocimiento que ustedes aportan. Así que agradecerles una vez más este espacio. Marcelo, queda planteado a grandes rasgos este tema, pero vamos a meternos un poquito más. Vamos a hablar de las relaciones laborales y el deporte, ¿no? A priori uno podría decir, bueno, a ver, el deporte, ¿cómo buscamos una relación con las relaciones laborales? Bueno, justamente muchísimos deportistas de élite, profesionales a nivel mundial, internacional, nacional, a nivel local incluso, generan estas relaciones con sus clubes, con las entidades, con los centros y allí ya desde ese momento primero entonces existe una relación contractual, laboral, en los mejor de los casos muy bien llevada, muy tranquila, muy amistosa y en tantos otros que genera algunas otras cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Bueno, sí, Florencia, te voy a ser sincero, hubo alguna pequeña interrupción mientras hablabas, pero evidentemente en todo lo que tiene que ver con el deporte profesional, la vinculación con las relaciones laborales es innegable, es indiscutible y pensando en los graduados de nuestra carrera, nunca puedo apartarme a ellos de mi pensamiento, bueno, se les abre un campo muy interesante en todo lo que tiene que ver con las instituciones y organizaciones de carácter deportivo, ¿no? Siempre obviamente manejándonos en el terreno de lo que es el deporte profesional que es donde vamos a encontrar efectivamente relaciones de carácter o de naturaleza laboral. Nosotros en la carrera específicamente no tenemos una materia que aborde estas cuestiones porque es demasiado especializada, ¿no es cierto? Claro. No, 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 la formación de nuestros profesionales no alcanza, digamos, a cada una de las múltiples manifestaciones de las relaciones laborales, pero vuelvo a insistir con la trascendencia del tema, en nuestro país no tenemos una ley laboral deportiva, en términos generales nos vamos a manejar con la legislación laboral, más allá de que en algunos deportes, como es el caso del fútbol precisamente, sí tenemos normas específicas, contamos con un estatuto profesional, es decir, una ley que regula específicamente la relación entre el jugador de fútbol profesional y el club que lo contrata, y un convenio colectivo de trabajo, que es también una fuente normativa muy importante en todo lo que hace a la regulación de esa relación laboral. Claro, totalmente. Bueno, si te parece, ya que nos metimos en esto de la legislación, o conocer un poquito más acerca de qué dice sobre, por ejemplo, los futbolistas profesionales aquí en nuestro país, ahí podemos preguntarle a Ricardo, que tiene obviamente experiencia sobre esto. Ricardo, ¿hay una legislación a dónde, digamos, preguntando a quién está en casa, dónde se recurre cuando uno trabaja profesionalmente del deporte? Porque muchas veces uno como espectador no tiene en cuenta que ahí hay una relación laboral y hay alguien que está trabajando de deportista, no sé si está bien dicho así, pero que su trabajo es dedicarse al deporte profesional y tiene que estar amparado, igual que cualquier otro trabajador, por la ley y su relación de contratos, ¿no? Perfecto, perfecto, Clonencia y Marcelo. El esquema es muy complicado. Uno dice, contrato de los deportistas, y con esto más o menos de caramba. La verdad que tiene múltiples aristas. Tanto es así que en Argentina y en Derecho Comparado la solución muchas veces es distinta a unas de otras de forma increíble. Y, como decía Marcelo, el modelo argentino solo tiene la relación, porque fíjense, tenemos la ley de contratos de trabajo. Hay una relación laboral especial que es la de los futbolistas profesionales. En Argentina está la ley especial especial, más antigua del mundo en materia de relación laboral de futbolistas. Desde el año 73. La ley 20.160. Solo hay un antecedente normativo anterior, que es México, la Ley Federal del Trabajo Mexicano. Del año 68 tienen un capítulo de los deportistas, pero es un capítulo dentro de la ley general de la ley de contratos de trabajo, su ley federal del trabajo. Argentina es la primera ley en el mundo específica en materia deportiva y lo limitó, estamos hablando del año 73, a los futbolistas. Eso hace que pasaron 50 años y nuestra ley quedó desfasada. Porque eso que en su momento estaba bien que fuera solo para futbolistas, hoy debería ser para todo tipo de deportistas profesionales. Que es el modelo español, que luego ya lo explicará Lourdes. El modelo español es, para mí, el más bien aceitado normativo. Un estatuto de trabajo, bueno, nada, lo explicará Lourdes. Su organización es la más, digamos, más ordenada. Argentina. Argentina tiene esa ley antigua y estamos en la particularidad que lo que hay realmente en vigor, esa ley está en vigor. Pero lo que de veras se aplica es el convenio colectivo de trabajo, el 557 del año 2009. Y eso, Ricardo, aplica para cualquier deportista de cualquier área, ¿no? No, futbolista. Solo futbolista. Y que esté dentro de las competiciones profesionales organizadas por la AFA. Primera, Primera Nacional, B Metropolitana, y después hay un régimen especial para fútbol femenino. Primera C y el Pedral A, que te requiere que haya al menos 15 contratos que estén, digamos, en dirección al convenio colectivo. Pero en el mismo plantel puede haber jugadores que no estén fuera del convenio y otros dentro, en esas categorías. En las otras, posiblemente no dan espacio para analizar, obviamente, el convenio puntualmente. Pero posiblemente sea una de las dos o tres convenciones colectivas más protectorias de los futbolistas, por unas múltiples razones. Pero el tema del deporte, digamos, no queda solo en el futbolista, porque después tenemos el jugador de básquet, el jugador de voley, que ahí, en teoría, y entramos en otro problema de la especificidad del deporte, los reglamentos federativos prohíben las relaciones laborales. No solo que no dicen nada, sino que la prohíben. Por ejemplo, en el básquet, en Argentina, los hacen encajar en una ley de prestación de servicios, de contrato de locación de obra. O sea, casi les prohíbe que haya una relación laboral. Después la justicia irá resolviendo cuando hay un conflicto y dirá, no, no, acá hay una relación laboral. Pero en el formato, hoy es una relación civil en los otros deportes. Y después, ¿qué pasa en el fútbol? En aquellas categorías, como en las ligas locales, que también hay profesionalismo encubierto. Bueno, ahí está la cuestión de las relaciones laborales no registradas. Es todo un problema. Y a todo esto, si hablamos del deporte, también en Argentina están los convenios colectivos de árbitros del fútbol y los técnicos de fútbol. Para seguir, digamos, ver todo el panorama. El panorama completo, claro. Ahora, qué interesante esto que decís, Ricardo. Vieron que uno todos los días aprende algo nuevo. Yo, la verdad, no sabía, Marcelo, que éramos tan selectos o tan discriminadores. No sé si se decís esa palabra, pero ¿por qué solo fútbol? ¿Por qué nos basamos únicamente en ese deporte y no en los otros, no? ¿Te puedo dar respuesta? Sí. Una pregunta que yo creo, que obviamente no debe ser la verdadera, pero la que a mí me parece, es que en el 73 era razonable que fuera el futbolista porque casi era la única actividad profesional, profesional. Pasaron 50 años. No puede ser que no se haya actualizado en 50 años esa normativa. Está totalmente desfasada. Pasamos de ser pioneros en la legislación argentina a quedar desfasada. Pero no solo en Argentina este desfasaje. Casi todo Sudamérica, la relación laboral especial es la del futbolista. Esto en Argentina. Después entra la nota de internacionalidad y ahí ya entra el mundo FIFA. Claro. Bueno, ahí ahora nos va a contar Lourdes un poquito cómo se vive allí en España. Y también me gustaría que Oscar y Elías nos cuenten un poco acerca de sus países. Te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Nos escuchás en vivo en la web, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, www.fm891.com.ar. Y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube con conversaciones integradas Unlamp. Y allí tenés todos los ciclos de este año, del 2021, del 2020. Y allí tenés acceso a la temática, conoces a nuestros invitados, sus currículums completos y el material audiovisual también. Hoy estamos hablando de las relaciones laborales y el deporte. Marcelo, ya dimos un pantallazo de nuestro país, de la Argentina. Pero Ricardo nos planteaba que allí en Europa tenemos un caso casi modelo de España, Lourdes. Y desde tu rol también de abogada, nos podrás contar allí qué dice la legislación sobre el deportista profesional y las relaciones de trabajo. No sé si somos modelo, pero bueno, a lo mejor sí que en cuanto a la legislación un poco más amplia sí que es. Veréis, en España lo habitual había sido siempre que tanto las asociaciones como las federaciones como los clubes deportivos se rigieran por leyes estrictamente privadas porque se entendía que no debía de intervenir el Estado ni ninguna autoridad pública. Era una cuestión más lúdica que productiva y por lo tanto no tenía por qué haber una legislación laboral. Eso cambia con el tiempo, excuso a hacer la historia y en estos momentos lo que sí que queda de todo aquello es que, como bien decía Ricardo, nosotros tenemos una legislación común que es el Estatuto de los Trabajadores para todos los trabajadores con carácter general, pero tenemos una relación laboral de carácter especial para los deportistas profesionales, no los futbolistas, sino todos los deportistas profesionales. ¿Qué tiene de positivo? Pues que se incluye a todo deportista, pero es verdad que no deja de ser una regulación especial. No es un estatuto, es un reglamento, digamos, que desarrolla el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual el Estatuto de los Trabajadores pasa a ser supletorio en aquello que no esté regulado en la relación laboral de carácter especial. Por lo tanto, una primera consideración, que el deportista profesional es un trabajador, es un trabajador por cuenta ajena y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Segunda consideración que me parece importante, ¿por qué se hace una regulación específica? Porque yo sinceramente desde la perspectiva de quienes nos estén escuchando, se preguntarán, bueno, si son trabajadores, pues que se sometan a la legislación laboral como los trabajadores. Bueno, la razón de por qué hay una regulación especial es que su actividad sea productiva o no, vamos a interpretar que es productiva, porque entra dentro del ciclo económico, es una actividad muy particular y por lo tanto el contrato, el contrato que tienen los deportistas profesionales tiene demasiadas particularidades y por eso ha exigido una regulación específica. Particularidades, por ejemplo, como es el tiempo de duración del contrato. Por regla general en España, la duración del contrato laboral es indefinida, sin embargo en el deporte profesional tendemos a que la duración sea determinada, es decir, por un tiempo de manera temporal. O por ejemplo, porque hay un precontrato, muchos clubes primero hacen una promesa de contrato y después contratan. O por ejemplo, porque está condicionado a una licencia de una federación, es decir, no es un contrato libre como una empresa que contrata a un trabajador, sino que está sometido a una condición. O por ejemplo, porque en el deporte profesional se admite la cesión de trabajadores entre clubes, cosa que está prohibida en España. En España no se puede contratar a un trabajador para ser cedido a no ser a través de una empresa de trabajo temporal. ¿Qué no decir de la retribución de los deportistas profesionales? Es que la estructura de la retribución de los deportistas es muy particular, porque no tienen un salario como tiene cualquier otro trabajador. En su estructura retributiva entran muchas cosas, entran la promoción, el fichaje, los partidos, por supuesto la imagen, es decir, es una estructura un poco complicada. Se regula también la extinción del contrato, es decir, cuando se despiden o cuando cesan o cuando renuevan o cuando hay prórrogas, bueno, eso genera una serie de indemnizaciones por daños y perjuicios. Los tribunales son tribunales laborales, pero en muchas ocasiones también hay un tribunal administrativo que es un tribunal deportivo. He visto que colegas con los que comparto y tengo la suerte de compartir este panel han estado en tribunales deportivos y saben que los tribunales deportivos no tienen ninguna incidencia en el tribunal laboral, pero lógicamente regulan también lo que es la profesionalización de los deportistas. En conclusión, tenemos una regulación específica, pero también la tenemos porque la actividad del deportista profesional, pues lógicamente tiene unas características. Y si me lo permites, para terminar esta primera aproximación, me gustaría hacer una tercera consideración. Y es que en muchas ocasiones hablamos con carácter global del deporte profesional, pero hay demasiadas diferencias como para hacerlo de manera global. Diferencias entre los propios deportes. Vosotros habéis focalizado la atención en el fútbol y como bien decía Ricardo, previsiblemente era el fútbol el deporte que generaba, digamos, más el motor económico. Pero tenemos como deportistas profesionales todos los deportes. Deportes en donde hay una integración en una empresa, como puede ser un club, o deportes que se ejercen de manera individual, el tenis, el golf. Bueno, deportes donde no hay esa consideración de empresa. Por lo tanto, hay muchas diferencias. Pero hay diferencias también entre los que son profesionales y los que son semiprofesionales. A veces eso genera una zona, digamos, límite, una zona híbrida, porque muchos clubes no quieren tener la responsabilidad de tener deportistas profesionales, aun cuando realmente lo sean. Genera diferencias, por ejemplo, en función de los derechos que se corresponden y generan diferencias, como no decirlo, entre hombres y mujeres. Yo creo que hay una brecha absolutamente, que ya no es una brecha salarial, es una brecha, digamos, laboral, que en algunas ocasiones, si me permitís la expresión, no es una brecha, es un socavón, porque la forma de tratar a las mujeres deportistas profesionales respecto de los hombres deportistas profesionales es absolutamente dispar y en muchas ocasiones ese es el gravamen que tiene en estos momentos el deporte profesional. Pero si me parece, entramos en consideraciones más adelante cuando escuche al resto de los compañeros. Sí, totalmente. Gracias, Lourdes, porque nos has dado un pantallazo muy detallado de cómo allí se vive. Bueno, y ya contemplando, si bien cada caso vuelve a ser especial, pero ya se engloba a todos los deportistas, no únicamente a futbolistas y obviamente con todas estas consideraciones que has dado por las particularidades que tiene también la actividad de un deportista profesional. Oscar, desde allí, desde Chile, bueno, justamente recién Lourdes contaba esto de los tribunales deportivos y la justicia, bueno, tú tienes expertise en esto, pero contanos un poco en Chile también cómo es la relación contractual de los futbolistas profesionales o de los deportistas. A ver, estás silenciado, Oscar, ¿eh? No te estamos escuchando. Ahora sí, yo me quedaba con lo que decía Lourdes, que efectivamente hoy día ha habido, y yo lo llamo modas, increíblemente, a propósito de lo que me pregunta de los tribunales deportivos, increíblemente en los años 70, incluso antes, en España, en Chile, los tribunales laborales, por más increíble que parezca, se declaraban incompetentes. No conocían contienda entre entidades deportivas versus deportistas porque entendían que tenían tribunales propios. Eso que se abandonó y hoy día un juez laboral no se va a declarar incompetente, muy por el contrario, fue una moda que se cambió, pero ahora va en retroceso, increíblemente, porque si uno ve modelos como, por ejemplo, el peruano, donde existe hoy día una Cámara de Resolución de Disputa, que intervienen en una forma de mediación con entes privados para evitar un conflicto judicial, ya uno dice, oiga, parece que estamos abandonando esto. Y en ese contexto es que hoy día los tribunales deportivos conocen contiendas laborales en la medida que en el país de origen no esté prohibido que se pueda prorrogar esa competencia. Pero es un tema que ha ido evolucionando. Y dentro de nuestra estructura normativa, nosotros claramente miramos dos modelos. Uno, y digo modelo normativo, con más o menos injerencia estatal. El primer modelo, que es el modelo suizo, y aunque nos parezca increíble, en Suiza no hay regulación específica laboral. Todavía ellos se regulan por el Código Civil, que originalmente en nuestros países, en el Código Civil de Vélez Sárfiel, o en el Código Civil chileno, se hacía. Pues bien, paralelamente hay otro modelo normativo, que es el de España, y que claramente el Decreto Ley 10.06 del 85, corrígeme Lourdes si estoy equivocado. Es perfecto. Toda una regulación positiva, y nosotros nos movimos entre esos dos modelos, y nosotros adoptamos un modelo que es más de España. De hecho, nuestra regulación tiene una ventaja y que es, de alguna manera, destacada. Que nosotros tenemos un código laboral, una ley pública, que introduce un párrafo especial para la regulación de las relaciones laborales. Como existe una relación laboral específica para trabajadores marítimos, de casa particular, o, en su defecto, de temporada agrícola, nosotros tenemos en nuestro Código del Trabajo una regulación única para el deportista. Y deportista profesional, en teoría, se le aplica todo aquel dependiente que pueda justificar que esta prestación de servicio es a cambio de una remuneración. Claro. Existiendo una sujeción, obviamente, de dependencia, etcétera. Pero en la práctica, en nuestro país, solamente el fútbol es el que genera trabajadores con estas características. Excepcionalmente podría ser el básquetbol. A diferencia de lo que nos dice Lourdes, que en España y en Europa son muchos más los deportistas que son profesionales. Prueba de ello es que ustedes en España tienen tres convenios colectivos. Uno de fútbol, de ciclismo y balonmana. Y baloncesto. Y esta ley nuestra, que también abraza mucho lo que es el modelo español, de alguna manera, claro, cuando uno elegirla posteriormente tiene ventaja y corrige cosas que no se hicieron. Y, por ejemplo, nosotros, que se los doy como dato, nosotros regulamos no solamente al deportista profesional, sino a los que realizan actividades conexas. Es decir, el director técnico, el masajista, que fue una disputa muy fuerte en España jurisprudencial. Nosotros lo abrazamos. Ahora, ¿cuál es la desventaja que yo veo? Y tenemos una regulación específica por todo lo que ha dicho muy bien Lourdes. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos muy regulados por las normas de orden público y hemos dejado muy poco espacio a las normas privadas. Normas privadas que no me centro en el contrato individual, que todos lo tenemos, pero está regulado conforme a esta ley, sino que echo de menos lo que ustedes tienen en la Argentina. Y yo sé que Ricardo es muy crítico, pero el convenio colectivo de fútbol argentino no solamente es muy detallado, es muy antiguo. El convenio colectivo que tienen los uruguayos también. Y nosotros optamos por una regulación pública y hay cosas que evidentemente no pueden ser entregadas absolutamente en la regulación que establece la ley. Incluso dentro del contexto de deportistas profesionales hay tantas distinciones entre uno y otro que la ley no puede, por ejemplo, regular cuáles van a ser las vacaciones específicas de todos los deportistas y eso obedece a cada rama o disciplina. No me explico que un deportista profesional del esquí tenga que tener las mismas vacaciones que el que practica fútbol. Entonces, a partir de ahí, hemos dejado poco margen para la regulación privada y obviamente que es una gran crítica. Ahora, yendo un poco a la historia de esta regulación, es a propósito de una crisis de incumplimiento en las relaciones laborales. En los 80, que cambia el modelo nuestro o paradigma normativo, pasamos de corporaciones sin fines de lucro o corporaciones civiles, que eran entidades deportivas, pasamos a sociedades anónimas deportivas, que nuevamente recurrimos al modelo español. Y esto no es casualidad, es porque dentro de los incumplimientos, uno de ellos era que no se cumplían las cosas más básicas en las relaciones laborales con los trabajadores llamados deportistas. Pago de remuneraciones al día y pago de cotizaciones previsionales. A partir de ahí, es una reacción del Estado que se justifica, pero que hoy día ha entregado muy poco espacio para que los entes privados los puedan regular. Y a partir de ahí, es que esa es nuestra estructura. Y lo único llamativo es que técnicamente, y también se lo dejo como planteado como dato, que en materia laboral, en este código, se tratan materias que técnicamente no son laborales. Lo que se hizo es establecer, obviamente, toda la regulación en relación a los deportistas, pero incluyen cosas como, por ejemplo, los derechos de formación y solidaridad, que son temáticas distintas, propias del derecho deportivo, o incluso se regulan los derechos de imagen que uno podría entender, y es muy discutible, que es materia comercial. Por tanto, evidentemente, ¿cuál es la ventaja? Que tenemos una ley. ¿Cuál es la desventaja? Que es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque mezcla modelos normativos, mezcla regulaciones de naturaleza distintas, y a partir de ahí, obviamente, hay que ir mejorando, pero sí hay que destacar que fue un avance. Claro, totalmente. Elías, quiero plantear con vos también en este bloque, hablamos más de una vez, Marcelo, en los programas de conversaciones integradas y integrados sobre los accidentes de trabajo, ¿no? Y Elías tiene un trabajo muy interesante acerca de, bueno, justamente, qué pasa con los accidentes de trabajo en el fútbol, en este caso, y en su país, más específicamente en Colombia. Elías, si nos querés introducir a la temática, está muy bueno para empezar a plantear puntos así, más específicos sobre este gran tema. Por supuesto. Cuando nos queremos referir a accidentes de trabajo, pues la legislación colombiana ha tenido una serie de modificaciones importantes. Pasamos, obviamente, tengo que remitirme a la ley 100 de 1993, posterior a la Constitución Nacional del año 91. se toma un estilo muy de la mano de lo que es la legislación española, incluso legislaciones de conocer en América, y tomamos incluso preceptos de la Alemania bismariana, que es una cuestión, pues, histórica. Pero la conceptualización del accidente fue muy corta, no se había ampliado, tanto así que cuando mirábamos la literatura de seguridad social, el capítulo de pensiones y el capítulo de salud eran bastante amplios, nutridos, y la parte de riesgos laborales eran solo tres o cuatro páginas. Entonces había un gran vacío en la conceptualización de lo que era esa necesidad, y luego aparecen unos decretos como el 1295, el 94, y viene toda una evolución normativa, en la cual, pues, definitivamente se abarca y se va regulando realmente el concepto del accidente de trabajo con la ley 1562 del año 2012, donde definitivamente se hace, se marca un desnivel en cuanto a lo que es el concepto del accidente de trabajo en todo lo que es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones, que viene de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, se hablaba de manera muy paralela, es decir, el concepto era el mismo en los cinco países, pero luego de esta ley 1562, se especifica en propiedad para Colombia, un concepto mucho más depurado, más detallado, donde hablamos específicamente de que es el suceso repentino, por causa o vocación del trabajo, viene el componente psíquico, viene el componente propiamente de las actividades sindicales, las actividades de desplazamiento e intinere, siempre y cuando el vehículo lo suministra el empleador. Entonces, se hizo una ampliación en cuanto al concepto. Ahora, ¿qué pasa con el fútbol? Las normas colombianas siempre tratan en su índice, en su objeto, de ser atomizadas, es decir, que aplique para todas las empresas, todas las organizaciones. Tenemos que tener en cuenta que los clubes de fútbol son empresas, y son empresas que ganan dinero, y muy buen dinero. Sin embargo, había un vacío también en cuanto a la manera de cómo construir o cómo validar esta respuesta. Son cuestiones que se han ido viendo y en definitiva faltaban más consideraciones al respecto de cómo si un trabajador de una industria se lesiona, se lastima, se cae, se golpea, se corta, entre otras, y recibe una asistencia inmediata, se le paga su incapacidad o los días de baja, como dicen en España, las bajas se les pagan desde el mismo día, como en el fútbol, que es un deporte de contacto, donde en el promedio en general, en un partido de fútbol, y esto pues todos los conocedores de este deporte lo saben, hay uno, dos, tres y más incidentes en los cuales hay golpes, hay traumas, hay lesiones, y no descartamos obviamente que hemos visto escenas donde han muerto jugadores, en vivo y en directo, en el evento de Vivian Poe, cuando jugaba casualmente Camerún contra Colombia, yo tuve esa oportunidad de ver el partido, no sé si ustedes lo pudieron hacer, donde Vivian Poe va caminando y se derrumbó. Un desploma. Sí, yo dije, ¿qué pasó? Y fue una cuestión de segundos donde el partido, pues hasta ahí llegó el partido, sencillamente. Entonces podemos dar cuenta que situaciones de muerte, accidentes dados, porque obviamente es una situación que ocurre en el campo de juego. Entonces nuestra legislación en Colombia trataba de atomizar esas situaciones, pero no eran específicas. Y todo esto se ha ido logrando poco a poco, una forma muy lenta, a fuerza de puras, básicamente, jurisprudencias. Jurisprudencias que son, en definitiva, muy importantes para ir direccionando ese cumplimiento de la seguridad social y del riesgo laboral en el campo de juego. Esto pues principalmente lo va a ir haciendo nuestra legislación y el contexto o la contextualización de las diferentes normas. Tenemos una ley del deporte, la 181. La tenemos. Está en función, pero no toca nada en absoluto del aspecto del accidente y la enfermedad de los trabajadores. Es una norma principalmente administrativa. Entonces, en esta conjetura, pues es importante que sigamos analizándolo. Tenemos un artículo muy interesante también que habla de las coberturas sociales. nos atrevimos a hacer un comparativo de coberturas sociales entre España y Colombia. Obviamente, España nos lleva años de ventaja al respecto. En ese trabajo del doctorado estuvimos revisando también y las brechas son significativas. Y el reconocimiento del accidente en el campo de juego también ha ido dándose, pero solo a fuerza de jurisprudencia. Bien, vamos a seguir conversando ya. Les doy la palabra a Ricardo y a Lourdes. Antes te digo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Hoy estamos muy interesados con el programa de Relaciones Laborales y el Deporte y la vida del deportista profesional y esta relación. Ya hemos visto, Marcelo, muchas pistas, ¿no? Como para seguir conversando. Ya te digo que el programa de hoy no nos va a alcanzar, pero vamos a tener que seguir planteándolo para más adelante. Pero qué interesante y a su vez de interesante cuántas cosas todavía hay para mirar, para rever, para seguir caminando y para seguir andando, ¿no? Un universo, Florencia, de cuestiones que hoy solamente van a quedar apenas planteadas porque la verdad es un campo enorme, enorme el que hemos abordado. Totalmente. Ricardo, voy contigo, te doy la palabra. A ver, estás ahí silenciado, a ver. Ahora, ahora sí. Gracias, Florencia. Bueno, como decía Marcelo, es amplísimo la cantidad de temas que hay para hablar de esto. Por ejemplo, antes, cuando hiciste la presentación dijiste, uy, se viene el Mundial y estemos con el tema de la relación laboral. Bueno, ahí hay otro capítulito más. ¿Cómo es el vínculo entre el futbolista y su federación cuando es convocado a la selección nacional? Bueno, en principio, cada legislación de cada legislación, pero en principio se suspende el contrato que tiene el jugador con el club y, digamos, tiene un vínculo específico con la selección, pero no es de naturaleza laboral. No hay relación laboral entre el futbolista y su federación. En España, el Real Decreto lo excluye expresamente. En el resto no dicen nada, así que es una especie que no se firma nada. Se arreglan cuánto van de premios y otra cosa. Pero esto se vincula, el principal problema aquí es lo que Elías estuvo explicando. ¿Qué pasa si hay un accidente de trabajo mientras está compitiendo? Bueno, y ahí... Claro, de trabajo que supuestamente no está trabajando. Exactamente, exactamente. Digamos, algo que es una zona oscura y que, bueno, FIFA a su vez juega con una reglamentación en su reglamento Estatuto de Transparencia de Jugadores en el anexo 1 dice cómo es el régimen de liberación de... cómo debe ser, como la FIFA ordena, que debe ser esa liberación de jugadores a su selección. Bueno, el esquema básico es que el club que lo cede mientras lo cede a la federación tiene que contratar un seguro de trabajo, de responsabilidad mientras esté liberado. O sea, ya la FIFA y no sé con qué derecho exige que, porque además se está metiendo en la vinculación de, por ejemplo, un futbolista argentino que trabaja para un club francés y el vínculo que va a tener el futbolista argentino con su federación argentina. Hay notas de internacionalidad, pero bueno, también hay notas, cuestiones laborales entre el futbolista argentino y el club francés, que tiene el contrato en vigor. Pero bueno, la FIFA su esquema es así. Perfecto. Club, tenés la obligación de sacarle o contratarle un seguro. A su vez, tiene un programa de ayuda económica a los clubes en el caso que el futbolista se lesione y si tiene 28 días de baja continuado, recién ahí le da una ayuda económica al club, al club, en el cual va a estar vinculado al salario base, al salario mensual que tiene, no los variables, sino sobre el salario mensual y con un máximo de 20.500 euros alrededor que le van a dar al club. Así que bueno, ahí se abre todo un campo que si selecciona el futbolista y el club no le cumple o no le contrató un seguro, a ver, ¿contra quién voy? ¿Contra la federación? ¿Contra la FIFA? porque es el organizador del evento si es un partido del Mundial. Bueno, ahí es todo una nebulosa. Pero relativamente está arregladito. Clubes, hacerte cargo de tus trabajadores, clubes, nosotros te ayudamos económicamente. Pero bueno, ahí es como lo plantea FIFA, de ahí a que un futbolista se revele, ya veré. Por ahora no ha sucedido o si no se mantiene muy bien herméticamente hablando. Sí, porque esto en realidad hubo un caso de un partido eliminatorio hace unos años de un club belga de Charleroi o Charleroan como se pronuncia contra la federación marroquí porque ellos habían liberado un futbolista contratado para la federación marroquí que se lesionó compitiendo para la federación marroquí. Y bueno, ahí se terminó arreglando pero bueno, eso disparó, ojo, tenemos que resolver esto. Bueno, es la forma hoy en la cual está planteado. No hay una solución a eso y en principio el club se hace cargo de las consecuencias de la lesión respecto del trabajador. Mirá, qué interesante todo lo que al menos yo voy aprendiendo. Ustedes obviamente seguramente ya lo saben y seguramente en casa están tan asombrados de algunas cosas como yo porque digo a veces no Marcelo hablamos tantas de cómo no se contempla a tal trabajador o qué vacío tiene tal ley para o el convenio colectivo de trabajo o esto pero realmente uno a priori dice bueno, pero un poco los deportistas están a la buena de a la buena de Dios e incluso así todos los futbolistas al menos están reglamentados pero ni pensar en otro que pueda dedicarse a una actividad profesional representando a su país o en un deporte bueno pero siempre por un lado Florencia la realidad siempre es mucho más rica y compleja de lo que el legislador puede prever esto sucede en todos los ámbitos pero en este caso particular que estamos analizando en los ejemplos que ponía recién Ricardo hay intereses económicos muy grandes que juegan muy fuerte todo lo que tiene que ver con la organización de la FIFA y cómo se maneja la FIFA en relación a las federaciones nacionales que obviamente dificulta obstaculiza una legislación adecuada Marcelo ahí mi percepción es que a veces el deporte en general en sí mismo es una excepción a las reglas obligatorias como así y que depende de qué de qué país o sea las concesiones que tienen ustedes en Argentina para el fútbol seguramente en Nueva Zelandia no las van a dar pero las concesiones que tiene el rugby en Nueva Zelandia ustedes tampoco las van a aceptar y por qué te digo esto porque claramente el deporte y es un tema que a mí me gusta mucho hoy en materia de derechos humanos es un escándalo y eso en definitiva no ayuda a una debida regulación o cumplimiento de las normas porque claro el exitismo o la necesidad de que se realicen estas actividades incluso desborda lo racional que te acabo de decir aunque parezca poco popular pero los deportistas no representan a un país los deportistas representan a su empleador que es o un club o es una federación con excepción de casos como por ejemplo y nuevamente Lourdes yo soy recurrente porque me gusta mucho la relación de ustedes en España estoy siendo muy disciplinada y he levantado la mano pero porque la disciplina ya sabéis yo he levantado la mano disculpe yo no tuve no 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 pero dime Oscar y vas a decir en España en España claro hay normas nacionales que obligan a los deportistas ir a una selección nacional que es por un tema natural de que tienen divisiones obviamente políticas pero eso en nuestros países entonces la pregunta es yo deportista que no quiero ir a representar a una selección nacional o a una federación es posible que me obliguen como lo hacen en España por eso es que lo planteo desde un punto de vista laboral y de derecho humano claro y para qué decir lo que tú planteaste Lourdes la desigualdad o la discriminación que existe entre hombres y mujeres es brutal porque la discriminación se permite bajo la condición que sea justificada pero se justifica que exista una trabajadora que depende de una federación o de un club de atletismo le realicen un control de testosterona para bajarla y le intervengan algo que es natural en qué otro ámbito de laboral se acepta por tanto cuidado yo sería provocador en decir hasta qué punto se justifica o se hay que volver a regular relaciones laborales con los derechos fundamentales que hoy día es la modalidad que está importando hoy por hoy perdona Lourdes no por favor muy interesante Lourdes voy contigo me parece interesantísimo Oscar yo también iba a plantear eso mismo y os quería comentar una cuestión de cada uno de vosotros en el caso de Elías cuando decía lo del accidente de trabajo en España ha sido muy frecuente lo decía muy bien Oscar que los clubes se saltaran las normas de cotización a la seguridad social con lo cual los deportistas estaban ajenos al ámbito de la protección de la seguridad social y tenían que buscar otros ámbitos de protección hoy eso ya no ocurre están dentro del régimen general de la seguridad social afortunadamente lo que es la extensión del accidente de trabajo es muy laxa y por lo tanto prácticamente todo lo que ocurra en el campo en el entrenamiento en la concentración al ir y volver al campo es decir prácticamente todo puede ser accidente de trabajo lo que ya no está tan bien regulado es la enfermedad profesional porque nuestros deportistas suelen tener una vida activa muy corta en determinadas profesiones se retiran muy pronto pero después tienen unas lesiones digamos más o menos crónicas y eso no se tiene en cuenta como enfermedad profesional respecto de lo que decía Elías respecto de lo que dijo en su momento Oscar sobre la negociación colectiva para nosotros el convenio colectivo es lógicamente una implementación sobre lo que dice la ley por lo tanto es muy importante pero que está pasando en España Oscar pues que no se están negociando convenios colectivos y cuando se están negociando se están negociando entre la gran asociación patronal que es la liga y entre la gran asociación profesional que es la asociación profesional de los deportistas pero el resto de deportistas que no son de élites que no son estrella que no están en los mejores clubes tienen unas condiciones más bien precarias y por lo tanto la negociación colectiva es una garantía para que ellos también estén protegidos con lo cual es verdad que habría que darle un espacio importante a la negociación colectiva ha sido para nosotros histórico que se negociara un convenio colectivo para las mujeres deportistas futbolistas profesionales histórico y es recientemente entonces es algo que no que es contrario a lo que es la evolución del propio desarrollo en España y respecto a lo que decías Ricardo yo creo que el fútbol es una manifestación también de una serie de derechos que cada día son también derechos más modernos en el deporte profesional porque por ejemplo las conductas extralaborales de los deportistas profesionales pueden influir en el contrato de trabajo porque están influyendo lo que hacen en su vida privada lo que dicen las redes profesionales si se cuidan o no se cuidan si cumplen o no cumplen como bien decía Oscar con la desobediencia respecto de los clubes profesionales es decir todas estas cuestiones extralaborales y que como bien dice Oscar pertenecen a su intimidad a su dignidad a su imagen están íntimamente relacionadas con su contrato de trabajo hasta el punto de que pueden despedir y pueden ser objeto de despido y tienen que pagar altísimas indemnizaciones a sus empresarios en este caso a sus clubes por haberse entrometido en su vida privada y en su intimidad profesional con lo cual creo que el fútbol también es una especie de orientación de lo que está siendo para el deporte profesional el cumplimiento de los derechos laborales claro totalmente muy interesante esto último que decís Lourdes bueno como adelantábamos nos quedaron un montón de temas por tocar no por favor pero me gustaría apelando a su nivel de síntesis de cada uno que dejemos dos minutitos para cada uno de conclusiones finales sobre este tema y que sin duda nos van a generar ventanas como decimos nosotros para ir tratando nuevas temáticas en un futuro si te parece Elías comienzo con vos con tus conclusiones sobre todo lo charlado hoy bueno gracias bueno como conclusión pues tendríamos que indicar sencillamente que todavía la especificidad del manejo del evento accidente de trabajo en el fútbol colombiano pues tiene unas cosas a considerarse falta también mucho trabajo legislativo en el cual se pueda anclar el tema del fútbol y el tema de los eventos de accidente y enfermedad en la línea deportiva tenemos unas normas que son generales pero esa misma manera en que se han ido manejando todavía falta pues cubrirlo más depurarlo mucho más para poder entender de que así como lo hacen en las empresas de alto riesgo también tendríamos que mirar cómo se está observando al fútbol por ser un deporte de contacto entonces no podríamos estimarlo con un riesgo bajo eso también es necesario considerarlo y eso permea a todas las legislaciones a nivel internacional también es un deporte de contacto es un deporte donde existe una gran probabilidad de daño para el individuo y esto pues no lo podemos dejar por fuera se ha avanzado afortunadamente se ha avanzado en cuanto a lo que es la seguridad social del deportista pero recordar también de que en comparación con otras legislaciones que obviamente llevan más tiempo como la española pues nos queda un tramo importante que recorrer y bueno entender de que el deporte como tal es una actividad que va ligada al hombre y nosotros como como trabajadores también donde se abren unos espacios deportivos pues también si en la conjetura del concepto de accidente de trabajo para las empresas se dice que si el empleador ha considerado o ha patrocinado la participación de su trabajador en una actividad deportiva y lo notifica la ARL o la administradora de riesgo y este se accidenta es accidente de trabajo automáticamente pues entonces también debería hacerlo o debería tenerse muchísimo más cuidado y consideración de tiempo completo básicamente esto hay otras consideraciones pero creo que la quiero dejar hasta ahí para que gracias Elías un placer Ricardo voy contigo y tus conclusiones bueno eh sí son muchos los temas eh para tratar creo que hubo una importante evolución eh pero bueno todavía quedan cosas por hacer pero eso en todas las relaciones laborales ¿no? y ahí está la fuerza de la negociación sindicato eh bueno en este caso federación es otro tema fíjense que quien negocia un convenio colectivo no tiene trabajadores porque es la federación o la liga quien fuera no tienen a los futbolistas como trabajadores sino que son son la cámara patronal de de los clubes en este caso eh bueno hay muchos temas para quizá eh afinar como accidentes como la jubilación el tema bueno de la selección nacional como como habría que regularlo los límites de la remuneración como decía Lourdes porque es un está lleno de herramientas para evadir impuestos eh bueno hay hay muchos temas el porcentaje que le corresponde en el caso argentino a los futbolistas hay que darle mayor protección porque está regulado de una forma por convenio colectivo eh que bueno a veces el jugador se siente presionado a renunciar no renuncia porque formalmente no puede es disponible pero dona al club su porcentaje de transferencia para las divisiones inferiores o sea hay mucho por hacer eh eh bueno nada un poco eso y un gusto por haber gracias gracias Ricardo un placer para nosotros Lourdes si si por supuesto que la cantidad de cosas que a su vez estas relaciones profesionales generan me estaba acordando justo recién el tema de los derechos de formación es todo un eh digamos beneficio para clubes formadores que nacen a partir de un contrato de trabajo profesional o de una transferencia eh el tema con la relación con los agentes intermediarios es otro tema obviamente no es la relación laboral en sí mismo pero son temas conexos eh que también hay que tener cuidado el tema de los menores de edad que pasa con los jugadores profesionales de 16 años que no tienen una protección específica porque entran en el paquete o sos amateur y sos tenés un régimen de la niñez o si eres profesional de 16 entras como un trabajador más sin ningún tipo de protección adicional bueno bien ahí vamos tomando nota porque hay hay muchas aristas y muchas pistas para seguir trabajando Lourdes en mi caso Flor tres consideraciones la primera el deporte lógicamente tiene una naturaleza plural tiene una naturaleza social educativa eh forma parte de la propia idiosincrasia personal pero tiene una dimensión profesional fundamentalmente porque tiene una dimensión económica en España el último informe que he podido ver el deporte supone aproximadamente un 2% del PIB de cada 100 euros dos provienen directa o indirectamente del deporte por lo tanto hay una consideración importante económica que se debería trasladar también a una mejora de las condiciones laborales de los deportistas profesionales segunda consideración creo que hay una sensible diferencia aunque el régimen normativo legal o convencional sea el mismo hay una sensible diferencia en la realidad sociolaboral entre los deportistas que son estrella y los deportistas que son la base del deporte profesional que tienen condiciones laborales más precarizadas y que lógicamente deberían tener unas reivindicaciones y una consideración unas garantías mayores y mi tercera reflexión es la que dije inicialmente creo que en estos momentos la mujer deportista profesional tiene que tener un foco fundamental de referencia por cuestiones de conciliación por cuestiones de remuneración por cuestiones de formación por cuestiones de promoción profesional porque la sociedad es un 50% hombres y mujeres y la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre muchísimas gracias por la invitación gracias Lourdes por compartir este espacio un placer un placer Oscar está silenciado a ver ahí estamos ahora sí ahora cuando me invitan a hablar me silencio perdón solamente algunas consideraciones primero que es una temática muy diversa que es muy atractiva desde la formación académica y para sus estudiantes especialmente que así como hay otras especialidades de derecho de autor marca etc el derecho deportivo y dentro de ello en materia laboral es un mundo con todos los temas que nosotros simplemente hemos dado de alguna u otra manera simplemente pincelada lo que destacaría en segundo lugar que esta disciplina sí tiene una característica que es esencial la globalización de las normas relacionadas con el deporte y todo parte de un asociativismo que uno parte en una liga local pero hablando del deporte profesional y espectáculo vamos a una liga regional nacional e internacional por tanto las reglas en materia laboral que lo expresó Ricardo tienen este concepto que hacen un desafío de estar en la vanguardia de una regulación universal y muchas veces uno y a uno le pasa es muy provinciano en términos de pensar que la regulación propia es la mejor solución por tanto evidentemente que la segunda conclusión es naveguen en otras legislaciones que vienen con mucho más tiempo de experiencia en el deporte en general y las relaciones laborales o en un deporte específico y lo tercero que es fundamental para mí es ya empezar a incorporar estos derechos fundamentales que es la novedad en materia deportiva piénsate que hasta los años 1950 el Estado no intervenía pero hoy día sí hoy día sí los derechos fundamentales los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ya están tocando las puertas de la esfera deportiva por tanto en materia como decía el orden de discriminación en el caso de las mujeres en el tema de trabajo forzoso igualdad dignidad etcétera que es una temática importante que hay que valorar y que hay que incorporar de lo contrario vamos a empezar nuevamente una involución así es que simplemente terminar y agradecer lo mucho que he aprendido y con un humilde grano de arena que da este programa gracias Oscar un placer para nosotros Marcelo cierro brevemente con vos bueno sí ya nuestros invitados han hecho un análisis si bien han sido una multiplicidad de temas y por lo amplio de esos temas solamente se han podido plantear las consideraciones que han hecho han sido todas muy profundas y nos abren a un sinfín de debates y de estudios esperemos en los próximos programas continuar por esta línea y seguir profundizando gracias Marcelo un placer muchísimas gracias Elías Alberto Bedosa Marrugo desde Colombia Ricardo Frega Navia desde Argentina Oscar Fuentes Márquez desde Chile y Lourdes López Cumbre desde España gracias a todo el equipo de integrados como siempre a la Secretaría de Medios de nuestra universidad al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales que hacen posible y nos acompañan para ya estar hace 11 años con vos y a todo el equipo de integrados Dayana García Angélica Álvarez Mariela de la Hoz en la producción Luciano Galperín con las redes sociales y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire mi nombre Florencia Romano nos vamos a encontrar el próximo domingo bien temprano con más conversaciones e integrados por el aire de la radio de la universidad chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la universidad lejos de la universidad